En la vida tenemos que sonreír, bailar, gozar, menos preocupaciones, sentir más y decir lo mucho que te gusta bailar. Bailando, olvido las penas, me divierto, sonrío, me gusta bailar, me gusta gozar, y que mejor, con mucha gente, en la fiesta, bailemos, gocemos, esta fiesta, es de nosotros, para nosotros, seamos felices, bailando. En la fiesta, bailemos, gocemos, esta fiesta, es de nosotros, para nosotros, seamos felices, bailando.